Hay algunos negocios con venta de inflables. Estamos viendo el asador de este restaurante. Aquí a un lado de la bahía de Tangolunda, que los taxis están muy económicos. Este es como un centro comercial, parece que no hubiera nadie. No habíamos tenido la oportunidad de ver así las palmas tan altas, ¿verdad? Ah, es que es por aquí la entrada. Hay algunos locales por acá de ventas de recuerdos, playeras, vestidos. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo recorrido que hacemos aquí por Huatulco, en Oaxaca. Nos encontramos en la zona hotelera, muy cerca de la bahía de Tangolunda. Aquí vemos este pequeño recorrido, en esta zona, pues, denominada la zona hotelera. Así es que acompáñenos a este recorrido. Si es la primera vez que ves el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos a salir por allá. Ahora, y bueno, pues, algo que nos decían muy característico, aquí es esta plaza que está por acá. Hay algunos negocios con venta de inflables. Por aquí, con sombreros. Y en realidad no es muy grande toda esta zona. Aquí está el hotel, donde nos estamos quedando el Hotel Dreams, que por ahí hay otro video del recorrido que hicimos. Pero quisimos salir a conocer más. Sobre esta ciudad, no es la zona habitacional, como ya nos decían. Es una pequeña zona de comercios, que se encuentra aquí, de restaurantes. Que si, pues, quieres salir del hotel, pues, te vienes para acá. Aquí está el asador, miren. Ahí estamos viendo el asador de este restaurante. Lofton y Steel, así dicen. Ahí hay más negocios. Una farmacia, más inflables. Como les digo, estamos sobre aquí, a un lado de la bahía de Tangolunda. De estas playas paradisíacas, o bahías, porque hay también paseos en las siete bahías de aquí, de esta zona. Aquí hay otro hotel. Pues en Ciela, zona hotelera, como ya nos decían, unos hoteles más pequeños. Otros más grandes. Déjenme su comentario, ya nos está viendo. Aquí este hotel está más grande, lo que estamos viendo. Sí parece zona habitacional, sin embargo, pues, nos estaban comentando que está más lejos de aquí. Ya como unos 45 minutos, de esta zona hotelera. Vayan al otro video que tengo del recorrido en las instalaciones del hotel. Igual puede ser una opción para ustedes de venir aquí a Huatulco, en Oaxaca. Es la primera vez que venimos nosotros. Y la verdad, pues, seguramente será otra vez que volvamos a regresar en un tiempo. Lo que nos decían es que los taxis están muy económicos. Los taxis cuestan para ir al centro, que también vamos a hacer un recorrido por allá, alrededor de 60 pesos de ida y 60 de vuelta, 120. El regreso está bien, a comparación de otras ciudades que el servicio de taxis está muy, muy caro. Este es como un centro aquí comercial, se llama Palacio Huatulco. Hay varios locales por acá. De venta de igualdad de salvavidas, tablas de surf, camisetas, sombreros. Se ve muy tranquila la zona. No vemos que mucha gente salga de los hoteles. O será la hora, son las casi 5 de la tarde cuando estamos grabando este video. Y así luce de esta manera. Si es la primera vez que ves el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y nos encontramos en Huatulco, en Oaxaca, México. Solamente es un tramo pequeño, no es mucho. Toda esta zona hotelera, miren. Tal parece que no hubiera nadie, pero... Vemos que los hoteles están con coches. O sea, si... Si hay huéspedes. Aquí ni se preocupan por el tráfico, como se está viendo. Muy tranquilo y muy fluido. Aquí en Oaxaca. ¿Cómo se le están pasando a ustedes? Con calorcito. El calorcito, todo lo que da. A llegar a tomar una bebida refrescante. Como les digo, solamente es esto. Ya todo lo demás es montaña. Pero pues es bueno conocer todas estas zonas. Miren este edificio, que es el... Que nos decían que es una plaza comercial, ¿verdad? Pues es muy... Muy solo. No sé más o menos cuántos hoteles habrá por toda esta zona, pero... Sí está muy tranquila. El ambiente por aquí afuera. Parece pura selva, mira. Es que estamos cerca del... Del cerro, ¿verdad? Déjenos su comentario. No nos está viendo. Vayan a ver el recorrido que hicimos por el hotel. El hotel Dream, donde nos estamos esperando. Aquí en Huatulco. Miren nada más. La vegetación. Muy verde. Nos decían que llovió hace poco, pero... Las palmeras son las que nos llaman mucho la atención. No habíamos tenido la oportunidad de ver así las palmeras tan altas, ¿verdad? Miren nada más. Aquí hay otro hotel. Que es el Hotel Barceló. Ahí está, mira. La entrada del Hotel Barceló. Que ya nos preguntaban que cuál era el hotel que estaba a un lado. Es el Barceló. Si es la primera vez que ves el canal, suscríbete, dale like al video, déjanos tu comentario. ¿Qué te está pareciendo este recorrido? En realidad no hay mucho, ¿verdad? Como en otras zonas hoteleras que hemos estado. Son muy pocos los negocios que hay por aquí. Yo creo que ese es el más grande que hemos visto. Ah, es que está por aquí en la entrada. Voy a estar por acá. Hay algunos locales por acá de ventas de recuerdos, playeras, vestidos, sombreros y los salvavidas e inflables que venden por aquí. Vean ustedes estos árboles enormes que solamente se ven acá en Oaxaca. Esta vegetación. Qué bueno, impresionante. Y bueno, pues hasta aquí este video, este pequeño recorrido que hicimos aquí por la zona hotelera de Huatulco. Como les digo, estamos aquí en el Hotel Dreams, en la bahía de Tangolunda. Y bueno, así esta pequeña zona que no es muy grande. Solamente hay algunos negocios, pero queríamos que la conocieran también. Así es que si es la primera vez que ves el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos a la próxima en un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.